El aniversario de una vieja fecha Cuando comenzamos esta faena con decisión Hoy codo con codo aquí celebramos Veintipico de años de estar cantando con amor Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma Ella se fue confundida, me pido que la esperara Te dejó perdido y le dio falsas esperanzas Y a pesar que el llanto le confiesa que la haba Te dejó una cruz de mil mentiras en el alba La suerte de vivir, para mí no se quince y es lo máximo El que viene a buscar, tiene que quince a vosotros Y es lo máximo Bueno, mira, yo te voy a decir que para mí es el único máximo Una garantía como se dice una fundación Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación Está muy pegado contra todo mi casa Y es un gran encuentro con la misma gente Que con respaldo nos hundió Es un maravilloso, me encanta su música Y cuando pienso en cosas libres Que son rumba, es amor Muchas gracias, muy amables Muchas gracias Otra, otra, otra Una más Otra, otra, otra Que me encanta Nosotros juntos Porque nunca hubiéramos conocido juntos Porque es una banda maravillosa Y descubrimos que una gran danza El aniversario de una vieja fecha Cuando comenzamos esta faena con decisión Hoy codo con codo Aquí celebramos Veintipico de años de estar cantando con amor Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación El aniversario de aquel gran encuentro Con la misma gente que con respaldo nos unió Hoy toditos juntos estamos celebrando con orgullo Verdadero aniversario Sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Recuerdo con sentimiento Recuerdo con sentimiento Cuando el combo del ayer Tocaba la melodía Que nos ponía en movimiento Verdadero aniversario Sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Y han llamado a casa A decirme que murió Ese primo hermano Que nunca se conoció Quieren que yo me reporte No No ti ¿ No 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 No